Muy buenas jugadores y jugones, ¡arriba! ¡Suscríbete al canal! I appreciate it. Sure. What's it look like out there? I think you're secure. Everyone's concentrating on the party. So far, your crazy plan's working. And Dr. Emeril? I don't have a fix on her. She's either at the party or at her office at the R&D facility here on the island. I'll scout out the party. So you're gonna sip champagne while I break into a high-security installation? Looks like you got this all figured out. I'll save you a cocktail weenie. Oh, well, in that case... Well... Eh... Muy buenas, como decía antes. Juegan las jugones del Estadio de la Vida, del Amor, de las Venus y de Marte, también. Vamos a ver qué es lo que se cue. C, con su... C... Sigue a Beth. My cover isn't gonna survive the night, but it'll last a little longer, so you can't walk out the front door with me. This is the quickest way to the R&D facility. I disabled the security at the back door, but there'll be guards. Contact me when you're clear. And Jack... You know what's at stake here. This can't be about revenge. I'm not here for Paul. I'm not here for Paul. I'm here for Paul. I'm here for Paul. I'm here for Paul. I'm here for Paul. Come on, let's go. This is an escape, remember? Hey! I'm escaping! Muy bien. A lo Matrix. No. Ah, sí, sí. Damn. That will hurt in the morning. My powers were growing. I was learning to control them better. That felt good. Who the hell designs these doors? Okay, I'm gonna have to move faster to get through. Not even if they didn't get ready for them. Very Sci-Fi and very monarch. Something tells me he wasn't commissioned by them, though. muy bien, pues hay que salir de aquí. entiendo que por aquí no se puede, obvio. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. ¿Lo puedo hacer desde arriba o solo desde abajo? No lo puedo hacer desde aquí. Bueno, esto... ¿Va para hacerlo? ¿Va para hacerlo? ¿Vale? 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 ¿1? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿No? El tiempo se siente rompido aquí. Con un extenso sistema de túneles que conectaba a Gull Island con tierra firme, permitiendo un flujo libre de personal y material, incluso bajo condiciones de asedio. Se construyó para estar preparados para un ataque sobre Estados Unidos que, por suerte, nunca llegó. El plan original también incluía la construcción de una gran base naval en Riverport para apoyar a la Marina de los Estados Unidos en el Atlántico, aprovechando la industria local de construcción de barcos. Pero al entrar en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, un cambio en las prioridades de recursos hizo que dichos planes quedaron olvidados. Estas instalaciones se usaron activamente durante la guerra y las instalaciones subterráneas se siguieron utilizando como base para los trabajos de inteligencia de la Marina después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Las instalaciones fueran desmanteladas en 1961. O muy bien. O vale. Interesante. 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 Poder. Se ha cambiado. Es un lugar para mirar el canón, chicos. Bien, más rápida. Pekka Padre Joder, tío, venga, no me toques los cojones. Macho. Vale, vaya tela. Bronco. Vale. A ver las mejoras. A ver. Aumentada aumentada. Puedes ver la ubicación de los activos más tiempo. Aumentada, aumentada. Eso lo puedes. Compramos. You will. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ti no te esperaba No te esperaba a ti, tío 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 No te esperaba a ti Buen chiste Fuck Tú me gustabas mucho en la serie de Fringe, tío Oh, qué serie más guapa No te esperaba a ti, tío Hey, Beth, I'm headed down into the lab Okay, a bit of confusion here at the party Serene's right hand man's on stage, it was supposed to be serene Yeah, I think Paul was too busy trying to have a heart to heart with me to make it But I think we're going to go to the tank of tiburones, man ¡Qué tiburón es eso! ¿Puedo disparar o qué? ¡Qué tiburón es eso! 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 ¡Ah! ¡What the fuck is that?! Vale, es ahí atrás, ¿no? Duro de morir, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves mal? A ver, coño, que te quiero dar con la B, pero no me dejas. ¿Muerto? Puta, asqueroso. ¿Cuál es Amaral's office? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño Tengo Ahora mismo, tío Oh, hello Might be able to get out from here Vale I'm guessing this isn't the usual employee route It's okay I knew that Monarch had technology to let their soldiers move in stutters, but this was bigger than that Somehow, time flowed normally in that area Suddenly, Monarch's lack of concern about time stopping made a hell of a lot more sense A ver, coño Joder, yo no encuentro la puerta Doctor Amaral's office must be close No alarms Looks like nobody here knows about the mess I made on the way in Nice job, Beth No, look Vale, de Martin Hartz, que es el de Fringe Discurso de gala para Clarice O'Gama Paul Seren está distraído con la aparición de Jack Joyce Ha cancelado sus compromisos en la gala de esta noche Para poder concentrarse en un pobre intento de poner a Jack de nuestro lado Esta distracción es la oportunidad perfecta para avanzar con nuestros planes Esta noche Monarch quedará sumida en un estado de caos Esta noche nos aseguraremos de la caída de Paul Seren He conseguido convencer a Paul de que me permitiese dar el discurso de la gran gala en su nombre La cuartada perfecta Estos son los pasos 1 Piroteo en la gala Estaré dando el discurso de Paul en la gala dentro de poco Lo he dispuesto todo para que un recurso interno dispare en mi dirección desde un sitio ventajoso a mitad del discurso y falle por muy poco Esto hará que la gala entre en un pandemonio Y desestabilizará a Monarch hasta tal punto que secuestrará a la autoridad y el control de Paul en la situación Esto obligará inmediatamente a Monarch a iniciar las medidas de seguridad Que harán que Sofía Amaral quede encerrada en una villa de Monarch para su protección 2 Sabotaje de drones Stetson recalibrará el patrón de vuelo del dron A7 Y hará que se estrelle directamente en la villa Matará a Sofía Amaral y por lo tanto eliminará el único medio de Paul Seren para desarrollar el tratamiento necesario para su enfermedad 3 Demolición del laboratorio de tratamiento Como resultado de la muerte de Amaral yo lideraré una investigación que me dará acceso al laboratorio del dr. Kim Donde guardan todo el tratamiento de Paul Plantearemos cargas de demolición y se destruirá cada tratamiento Sin tratamiento Paul quedará indefenso Con las instalaciones Perdón Con las inestabilidades cada vez más frecuentes Predico que la enfermedad de Paul se apoderará de él 6 horas después de estos eventos Solo entonces haremos nuestro movimiento final De Fiona Miller para Beth Wilder Wilder Nuestros planes podrían coincidir por primera vez Voy a intentar acceder al laboratorio del dr. Kim Esta misma noche durante la gala para averiguar si sabía algo de la contramedida Sigo creyendo que es nuestra mejor pista Sin embargo si entro debo poder apagar las medidas de seguridad desde allí El problema es que entrar en ese laboratorio podría ser algo complicado No he podido conseguir la tarjeta de acceso de Amaral Así que he decidido rebajarme y recurrir a la seducción para poder encontrar una forma de entrar Iré a la gala como la cita de Charlie Wincott Con la esperanza de que él pueda hacerme entrar Eso si puedo evitar hasta entonces darle una hostia a ese idiota Considera esto una prueba de contención Sé que crees que Jack es la clave para obtener la contramedida Pero las pruebas dicen claramente que el dr. Kim sabía algo sobre el dispositivo Toda la investigación que hizo en su laboratorio es confidencial Está ocultando algo gordo Te informaré de lo que descubra Te advertiría de tu plan en la isla suena imprudente Que tu plan en la isla suena imprudente Pero seguro que ya lo sabes No olvides que tan pronto como la doctora Amaral desaparezca Todo Monarch empezará a perseguirte Ella es lo único que mantiene a Seren con vida Y no la dejará ir sin pelear Pídate Para Fiona de la otra Porque la otra dice Seguro que te diste cuenta de que las cosas No salieron según lo planeado en la zona cero Parece que ese es el tema de esta noche No puedo entrar en muchos detalles ahora mismo Pero hemos encontrado algo que creo que es la clave para recuperar la contramedida La solución está clara Pero debemos secuestrar a Sofía Amaral para que funcione Jack se entregó como parte de un plan para entrar Voy a liberarlo para que pueda ir a por Amaral Un caballo de Troya algo pobre Tiempo desesperados Medidas desesperadas ¿Cuál es tu estado? ¿Alguna novedad con la pista del Dr. Kim? Tal vez necesitemos tu ayuda desde dentro Para que esto funcione ¿Hay alguna posibilidad de disminuir la seguridad del edificio de investigación y desarrollo? Para Beth de Fiona Acaban de decirme que Jack Joyce está bajo custodia en Monarch Entró caminando en la mansión de Ghoul Island y se entregó ¿Qué coño estáis tramando vosotros dos? Si queréis mi ayuda, entonces tengo que saber qué ocurre Fiona Puto lío tienen aquí montado Hasta que nos enteremos de la movida, eh Ya verás Instrucciones para esta noche, gente Parece ser que nos hemos visto abrumados por los acontecimientos Y por lo tanto, hemos tenido que ajustar nuestros planes Como sin duda sabréis Tenemos a Jack Joyce detenido Que se entregó hoy hace unas horas Debido a que el señor Seren tiene un interés especial por Joyce Y la información que pueda tener Lo interrogaré en el centro de detención de la isla Por desgracia, esto significa que el señor Seren No estará presente esta noche para dar su discurso en la gala como estaba programado Así que yo lo haré en su lugar Tengo algunos requisitos de seguridad nuevos en cuanto a eso Pero los trataré en persona con los individuos específicos No lo cabrón está hecho este Además, tened en cuenta que Aparte de Joyce, tenemos preso a Liam Burke en el centro de detención Pese a los servicios que ha brindado durante mucho tiempo a Monarch Burke es considerado hostil Y ya nos ha hecho algo de daño No tendría que decir esto, pero para que quede muy en claro Ignorar cualquier orden que provenga de él Asegurado de tener listo a Joyce para el señor Seren Además, tened en cuenta que Joyce es crónon activo Lo que lo hace muy peligroso Se entregó voluntariamente Así que es muy posible que no intente causar ningún problema De todos modos, debemos estar preparados por si lo hace No conocemos sus motivos Y no me extrañaría que se haya entregado a propósito Para poner en marcha un plan oculto Martín Hotz 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 Bueno, aquí hay un montón de movidas Vamos a dejarlo para el siguiente vídeo Estamos en esta casita En esta oficina Perdón Vamos a entrar en esta La 204 Que es en la que Hay más moviditas Y ya de aquí pasaremos a algo más serio ¿Vale? Oficina 204 Ahí os quedáis Muchas gracias Suscribiros del verbo de suscribir Porque suscribirse del verbo de suscribir sin Es el verbo de suscribirse Es el verbo de suscribirse Y por eso Yo me voy Adiós